¿Por qué han de meterse en mi vida? Si yo no me meto en la vida de nadie ¿Por qué han de ser? ¡Qué humanidad! Lo que tú haces, como tú vives Todos lo quieren saber Lo que tú haces, como tú vives Todos lo quieren saber ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! Ey, oye, mira cómo dice Yo te lo voy a explicar, ya verás ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! Ven, vete allá aquí, ven, vete allá allá ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad, caballero! ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! Ey, como quiera que se ponga Siempre tienes que llorar, ya verás ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! Si enriquecarnos con una rumba Todos lo quieren copiar y copiar ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! Ey, si yo levanto una jevita Me la quiere el mancal-mangal Porque humanidad, que humanidad Mira esa lengua que tú tienes Yo te la voy a arrancar, ya verás Que humanidad, que humanidad Y la gente donde yo vivo Lo hace más que criticar, criticar Que humanidad, que humanidad Y la gente donde yo vivo